Rusia planea la anexión de las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk, según lo advirtió el lunes Estados Unidos. De acuerdo con los reportes más recientes, creemos que Rusia intentará anexionar las que llama República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Los reportes indican que Rusia planea organizar referendos para anexarlos a mediados de mayo. Carpenter señaló que Moscú previo un plan similar para Gerson, una ciudad costera ucraniana y hasta ahora la única localidad importante tomada por los rusos desde el inicio de la invasión. El funcionario estadounidense sostuvo que estos referéndums, con los que llamó votos orquestados, no se considerarán legítimos, así como tampoco cualquier intento de anexionar otros territorios ucranianos. En 2014, Rusia ya se anexionó de manera similar la península de Crimea. El gobierno ucraniano también acusa a Rusia de querer organizar consultas sobre la independencia de esas zonas para controlar el territorio del Donbass.